Los fichajes del Herbalife, Oriol Pauli y Chemi Hurtasun acaban de llegar a Gran Canaria y también el Iberostar Tenerife dedica la semana a los reconocimientos médicos y a las presentaciones. Hoy se produjo la de Rodrigo San Miguel, que llegó ayer a la isla y será jugador a Uri Negro las dos próximas temporadas. Lleva 9 en ACB, llegó a ser subcampeón de la Euro Cup con el Valencia y su anterior equipo ha sido el UCAM Murcia. Ahora compartirá con Uri la posición de base y se reencontrará con amigos como Saúl Blanco, con el que compartió la internacionalidad en categorías inferiores. Lo que hablé también con Alejandro, cómo entiende el baloncesto, qué quiere para su equipo, pues bueno, fueron detalles, cosas, también lo que he dicho muchas veces, hablando con Saúl, somos muy buenos amigos, desde hace tiempo él me hablaba muy bien del club, de cómo funcionaba.